Estamos inaugurando dos jardines, aquí se ve toda la comunidad, los chicos, los papás, las maestras. Usted sabe que es decisiva esa educación en los primeros años de vida de los chicos. Nos ha acompañado en febrero lanzando el programa quinquenal de educación y queremos que todos los chicos de cuatro años vayan a la escuela en el segundo bicentenario, señor. Así que muy felices, rodeados de una comunidad que acompaña con una gran cantidad de docentes y de directivos comprometidos. Así que aquí estamos saludándolos a todos ustedes. Y si me permite, señora, estoy con María Rosa, directora de Un Jardín, María de Los Ángeles, directora de Otro Jardín, Sergio, el intendente y otros funcionarios. Así que los dejo con usted, señora Presidenta. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo estás? Estás más flaco, me parece. ¿Qué tal? Mucho trabajo. Más o menos. Te escuchamos. Más o menos. No, la verdad, primero muy agradecidos en nombre de la comunidad de Tigre. Este es el sexto jardín que se inaugura en el programa de Más Escuelas, que además viene acompañado de un esfuerzo que también hace el municipio, entendiendo que más allá de la responsabilidad de la educación por parte de la provincia, todos podemos colaborar para que la educación sea mejor. Y estos dos jardines, además, son en dos barrios muy populosos. Uno es Troncos del Talar, el otro es el barrio La Esperanza, en Benavides. Son 150 chiquitos en cada uno de los jardines. Jardines que además tienen un programa que se llama Primeros Pasos Digitales. Cada aula tiene su propio centro de cómputos para que los chicos puedan aprender desde chiquitos a relacionarse con la tecnología y creo que es muy, muy importante este paso que estamos dando. Repitiendo, seis ya inaugurados por parte del Más Escuelas, dos más en construcción y además con el municipio colaborando con cuatro más y con el gobierno provincial aportando los salarios de los docentes. Creo que de esa articulación se produce lo más virtuoso que es que la suma de esfuerzos nos permite que la gente tenga mejor calidad de vida. Así que estamos agradecidos y estamos felices. Encantada de escucharla, de que comparta este momento con nosotros. Para nosotros es muy importante que la dirigencia de distintos sectores acompañe estos proyectos y abra las puertas del jardín, algo tan necesario para todos los nenes de la comunidad de Troncos del Talar que había mucho excedente. Se solucionó por completo y quiero darle esta buena noticia, la matrícula excedente de tercera sección de cinco años. No hay nenes de cinco años fuera de las aulas de los jardines. Y pronto estamos seguros que el compromiso está para solucionar también de cuatro y de tres. Y eso es gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Y la otra directora que no me acuerdo el nombre. María Rosa. María Rosa. ¿Qué tal, Presidenta? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta, feliz. Y realmente estamos muy felices de poder trabajar en esta comunidad que está en el barrio La Esperanza, en Benavides. Es una comunidad que va a dar mucho fruto porque tiene muchas ganas de trabajar y va a formar una red importante porque realmente está la escuela secundaria, primaria, ahora jardín y también con un jardín del Obispado que está en la esquina. Bueno, vamos a poder hacer un trabajo importante. Así que bueno, todo nuestro plantel docente, nuestra secretaria y yo estamos felices y contentas y dispuestas a poner todo nuestro esfuerzo.